Wooten Pon la base y yo te enseño a rapear Que no que es broma, mira a los rappers con su diploma Quieren fama, quieren pasta, como plana silicona Tú ya sabes quién lo parte por la zona Son fumadores de porro, bebedores de litronas Requisa Tú sabes quién es el loma, sólo cuatro le conocen Pero se echan una risa Sin avisar, fumando perejil sin prisa Presumes pues caretes, no me creo tu falsa sonrisa A ver si entiendes, que por la boca muere el pez No hago un videoclip porque el rap se escucha, no se ve Dando clases a mayores pipas, escucha y calla Que esta mierda se cocina a fuego lento desde hace ya Sin pelos en la lengua pero sin la polla Me la pela tu surapa, tu pantaca y tu collar No tengo flaca, por eso cada finde me acompaña una copa Y no se me van las ganas de follar A ver si ya, ya, ya lo entiendes Materia en descomposición con ganas de aprender Desde crío con el verde, por eso no voy a acorde Depende del momento, a veces majo, a veces borde Joder, ya es hora de poner orden Pa' que si tengo suerte y vivo de puta madre Las cosas no siempre van a ir tan bien Preparado pa' lo que surja, mi familia, mi compadre Sozo no creo en el parque, motivate con mi compa Pa' pase, pase lo que pase, solo rapa si va a ser sese De mi sesera pa' mi boli, del boli al papel Del papel va pa'l micrófono y del micro pa' tu que lee Las cosas buenas no se esperan, llegan solas Se trata de valores, no de ver quién la tiene más gorda Soy un desastre, normal sin tardo Ya casi media vida fumando petardos Palabras necias, oídos sordos Tú tienes de virgen lo que me cede de varios A ver si entendemos que somos personas humanas No eres una guarra ni un guarro, son hormonas Con el tira y afloja parece broma, pero pana Con el tema de las nenas, si eres bueno acaba dando pena Lo que aprendas, sea lo que sea O llevas las riendas o sales con correa Algunos colegas se pasan de pagar fantas Y otros les viene genial quedarse en casa Fin de la transmisión, otro registro sonoro Zono crucial en tu loro, que no te sorprendas y entra el corro Borrachos tomando, fumando porros Haciendo lo que saben al margen de tus cachorros Ah, sí, sí, oh, dos, cero, uno, tres, ye, ye, ye N-O-N-A-S, hijo de puta No piensas, lo pierdo Muchas gracias Je vintage Y ¡Gracias!